Sin traducción, sin traducción, esto quiere decir que lo hacen los coreanos. Creo que al principio si se puede, creo que no, al principio no, pero después si va a haber que bajarse. Qué lindo, 4 en fila. Aunque ya hay que doblar para acá, por eso digo, si hay que bajarse ya. Hay que bajarse ya. Vale, dale, atropellenme, no hay problema. ¿Qué te pillé? No, la pegué a arbol, perdón. No hay drama, no hay drama. ¿Se puede pelear acá? Como quieran ustedes, pero... ¡Noooo! Me caí, soy un pajero. ¿Qué tal de cómo haces acá? Y saltás bien en la puntita para no caerte al piso. ¡No, no! A patín, hermano. Así lo estamos haciendo. ¡A patín! ¡Ah, yo asombró horrible! Tiene casquitos míos, no sé si nada. Qué hijo de puta. Más del viento mío. No. Cuidate, el casquito es inmortal, el chango. Si, eso creerás vos, ¿no? El loco del casquito. ¡Ah, esta era! ¿Te acordás? No me acuerdo. ¡No, papá! ¡No! Uh, Zafé, mire. Ah, yo dando vuelta y se puede subir por acá. Qué tarado que soy. Ah, sí, yo qué sé. Yo soy un pajero. Bueno... Perfecto. ¿Por qué hice eso? Uh, jajajaja. Cerra el orto, hija chota de mierda, gordo, encima. ¡Gorda de mierda, hija de puta! Sí, están todas las armas, boludo, acá. Sí, puedo notar que te diste cuenta, ¿eh? Mirá, mirá cómo arrancan la moto encima, ¿no? La parte más graciosa es que yo sobreviví a todo esto. Plata, plata, plata. Gracias, Kevin. Creo que hiciste algo, ¿no? No, empezame. ¡No! ¡No, me disparan! ¡No! ¡Corre como un gay! ¡Oh, Dios mío! Igual puedo estar aquí disparando es... un bole también, tío. Por lo menos agarre el punto, por lo menos. Yo también. ¡No, papá! ¿Dónde vas? ¿Dónde fuiste, Kevin? No, 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 no. Déjame. Listo, agarra el punto. ¡Ya agarre el punto! Si, como siempre yo soy el ultimo en enterarse como hacer las cosas, y lo termino pagando boludo de hecho. En el momento me marca que estoy primero, que estoy segundo, ¿Estoy primero o estoy segundo? Pablo vola a ser Pablo. Tranquilo Andy, no hay problema. Me recaí boludo. Por boludo. ¡Oh no! Ok. Buenísimo. ¿Me podes explicar personaje por qué te subiste arriba de un arbusto? ¿De plástico encima? ¿Te convertís en lo que criás o no? Y probablemente más de una vez. Ahora si me vas a poder matar con libertad, ¿no? Por eso digo, si hay manera de subir acá. Me prendí fuego. Jodete. Te entrego un jodete de mi parte. ¿Qué malas mentiras que tengo? ¿Qué malas mentiras que tengo? ¿Cómo te sale el baste? No, no te salió el baste. Me mató la moto boludo. Me había salvado a la primera. No. Yo agarré el checkpoint de la manera más insólita de todas. Listo. No. No. Jodete. No. No. No, 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 no. Podés subirte, gracias. Bueno, al menos agarré el punto. Soy tan capo de la vida, boludo. Bueno, al menos ahora se puede jugar, aunque sea. Ahora es jugable. Ahí, ahí, eso. Buen perrito, buen. Tan difícil se veía. Decí que tengo casco, boludo. Si no, yo me hubiera muerto como tres veces. Mirala, mirala, mirala. Ay, pelucudo que soy. Yo estoy improvisando para subirte, digo. No, 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 no. No, 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 no. Ya me quedo jugando. Ay. Subite ahí. Camina tranquilamente para no caerte. Y subí, subí, no saltá, acá. Gracias. Ok. Ahora la subida, voy a suponer que es acá. Ok. La siguiente. Es. Acá cuando se decida subir el pedazo, eh. Gracias. Ah, no. Dale, dale. Dale, dale, dale. No te mato, no te mato. Ay, lobo. Ay, lobo. Ay, lobo. Ay, lobo. Ay, lobo. Ay, sí, que crees, boludo. ¿Hacemos bien o no lo hace? No. Ah. Perfecto, a la basura. ¿Cómo me gasté un segundo cuando me aparecen? Ah, pues yo me caí como siete veces acá. Me estoy buscando cuando está disparando a la policía. Ay. No. ¿Por qué? ¿Qué? Uh, me tatué la cara con el tejado del techo. Gracias. Es un poco más pacífico así, ¿o no? A ver, subís el micro. Salís por la puerta trasera. Muy bien. Te subís a este. Después a este. Y ahora corres. Abarrás el checkpoint. Te subís. Te subís, dije no vas más. No. Te subís a este. Ahora como verga se sube acá, no tengo ni idea. Por la escalera de atrás. Ahí la acabo de ver, gracias. El pelotudo se cae, ¿eh? Es acá arriba. Hola Kevin, ¿todo bien? ¿Cómo te va? 8 veces. Con esa campera salmón que usaba Kevin antes te voy a confundir con Kevin toda la vida, ¿no? Ah, supongo que lo vi parecía a Michael. Pero Michael usaba negro, ¿no? Está negro. No, justamente, no. A pedazo de... Eso me está indicando que el final está cerca, Pablo, porque la verdad quisiera llegar con todo lo largo que es esto. Terminé. Sí, por eso. ¿Qué te estoy diciendo, boludo? Ahora me está dando 20 segundos para llegar al final, boludo. Si me caigo como me caí varias veces ya... Guarda, guarda, guarda. ¿Qué? Si respawnea rápido... Atrás, no, no, no. Y eso le pasa cuando alguien está apurado, ¿viste? ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No! ¿A quién mierda se le ocurre respawnear con la moto de espalda al final de la carrera? ¡No! ¡No!